Las siete diferencias, a ver, ya, junta la cara de Esteban a la cara de Esteban, muéstrame, abrázale Esteban, abrázale, a ver, junta cachete con cachete, cachete con cachete, a ver, las siete diferencias, vamos a ver quién es más parecido a quién, a ver, muestra los dientes, Esteban, tienes dientes chuecos como el Esteban, a ver, les ocho más, a ver, los ojos chocan con la cámara, los ojos, ve, ya llegan acá, me están empujando a la cámara, a ver, yo quiero llegar, mira, mira cómo me empuja, ve, 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 me empujas los ojos, ve, 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 déjame Aquí va la mueca A ver, te sigo filmando A ver, haga una muequita A ver, cante, ya, te quiero yo Si, si no, no le filmo Te quiero yo Si puede No puedo Te estoy filmando Ya, cante, salió patria Ya, ya le bajé